Sigue siendo empate el clásico por la novena fecha del torneo, apertura 0 a 0, sale Menose, hay falta de Gigliotti, la pelota que vino para Abel, Abel tocó para Sebastián Rodríguez, abre para Kevin Méndez, corre por izquierda, pica por atrás de Lucas Hernández por el medio, llega Abel, la pelota la tiene Méndez, Méndez para Lucas, Lucas que se acomoda, levanta el centro, sacó Noguera justito, cuando llegaba Abel Hernández, la pelota que va sobre la mitad de la cancha, la controla Milán, la tira hacia atrás. Sobre su área donde Tiago Cardoso la va devolviendo para Menose y Menose la va cruzando en dirección de Coelho, corre a la mitad del terreno, pasa a la divisoria, va tirando la pelota por el medio para Arezzo, la cubre Arezzo, la cruza para la Quintana, espera Abel en el área, ahí va el centro para Abel, Noguera, despeja de cabeza, la pelota contra un costado, viene a buscar otra vez Menose, intenta presionar Peñal, tocando rápidamente para Sebastián Rodríguez, Sebastián Rodríguez con Cristóforo sale a buscarlo el Torito, la toca por bajo para Arezzo, otra vez para Cristóforo, Cristóforo para Milán, Milán es al fondo, el centro atrás, Mendes tira gol, 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 detallaron Mendes, Kevin Mendes, una jugada por derecha, en la que Milán se apareció de sorpresa, fue hasta el fondo, después que Arezzo y Cristóforo habían toqueteado en la entrada del área, tiró el centro atrás, inteligente, y apareció sin marca Mendes, para definir abajo, sobre la izquierda del arquero, y a los 33 minutos, marcar la apertura del partido, pasa a ganar Peñarol Mendes, Peñarol 1, Nacional 0, 3 a 0, si no lo sentís, no lo entendés. Una preciosa jugada realmente, muy buena jugada, con Paré incluida, con Arezzo aguantando la pelota, para poder después tocar para Cristóforo, para la entrada de Milán, que no se apura, que mira, no sé si prefiere o intenta primero dársela a Hernández, o simplemente va hacia atrás, por donde aparece Mendes, solo, 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 para rematar, en el mejor momento de Peñarol, cuando Peñarol presionaba, tratando de encontrar el gol, lo encuentra una muy buena jugada, y se pone ventaja en el clásico. El arcierto del técnico de Alfredo Arias, de colocar a Kevin Mendes, que lo gritó con todo beso al escudo, explotó el estadio, campeón del siglo, y la locura en el banco de suplentes de Peñarol, es una fiesta ahora, el campeón del siglo. Corre Montiel, saca de zurda, larga pelota que baja, manda Miani, por un costado para Martínez, Martínez corre por izquierda, enfrentando a la marca de Milán, se viene con la pelota Martínez, enganchó hacia el medio, alcanzó a tirar para Ginela, Ginela que tira al centro, saca Coelho, devuelve hacia el medio, la pelota que busca Bel, pero llega primero el Torito, el Torito levanta contra el área, saca Bel, Lucas Hernández de cabeza, la busca contra un costado Martínez, Marcado por Sebastián Rodríguez, va dejando para Lozano, Lozano para Martínez, Martínez para el Torito, engancha el Torito, presionado por Sarabia, va con todo abajo, se va Rodríguez, se lleva la pelota a Sarabia, Sarabia para Bel, Bel para Sarabia, solo Arezzo por el medio, la tiene Sarabia, enganchó, solo Arezzo por el medio, tiene el segundo, llegó, por el segundo para la quinta de gol, 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 gol por el segundo palo, en una jugada que había ganado Sarabia en la mitad de la cancha, arrancó por izquierda tocó al medio parar eso que no se pudo acomodar en la media luna la pelota siguió y apareció por atrás la Quintana que le pegó fuerte abajo contra el vertical izquierdo, para marcar el segundo 45 minutos pegaron 2 Nacional 0 el Nacho La Quintana 13 a 0 si no lo sentas, no lo entendes todo bien, no, pero yo le voy a decir la pelota que gana desde el suelo en el arranque de la jugada Sebastián Rodríguez es increíble es increíble, lo que peleó y lo que jugó en este partido es brutal y se viene la variante en Peñarol se va Sebastián Cristóforo para que ingrese con la 15 el zaguero Jonathan Rak vamos a jugar 4 minutos más y ahora si cantan todas las tribunas es una fiesta, el estadio campeón del siglo y pedía posición adelantada Montiel en esa jugada le protestaba pero finalmente valió 2 a 0 Peñarol